Continúan las investigaciones contra los dos delincuentes que asaltaron una pequeña bodega ubicada en el Giron 28 de Julio, Coincarroca, y donde se llevaron la suma de 18.000 soles. Una vez terminadas las investigaciones por parte de la Ivincri, el sábado por la mañana, estos dos delincuentes fueron puestos a manos de la primera Fiscalía Provincial Penal de Correportillo, a cargo de la fiscal Mirta Chan. La magistrada estaría solicitando nueve meses de prisión preventiva contra Flanquín Jesús López Camani, de 18 años, y Richter Charles Ticlia Guanaca, de 28 años. Este sujeto cuenta con antecedentes policiales y penales en la Oroya. Ambos detenidos pertenecen a la banda criminal, los pitufos de la milla de Brito. Ellos estaban armados sin una pistola y un revólver, abastecidos con varias municiones.